Hola, Castillo. Amigo, eres un provocador, tío. Eres la hostia. Como sabes que hoy voy a ver a Rafael esta noche, porque no voy, no creo que llueva, porque hace un calor en Barcelona de la hostia, pues has dicho, voy a subir una pista de una canción de Rafael, ¿no? Preciosa, por cierto, la pista y la canción. No sé si la cantaré esta noche, me gustaría escuchársela. ¿Qué tal te va a servir la canción? Y con todo mi cariño que la dedico a ti y a tu esposa, una vez más, gracias por todo lo que nos das, amigo, que es mucho, también tu señora. Ahí nos vamos. Me alegro mucho de volver a verte Me alegro de encontrarte Tan bonita Tan bonita Te juro que te veo Maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas ¿O tratas? ¿O tratas de apuntarme tu desdiciar? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír No intentes sonreír Pero en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío No intentes sonreír 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 Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te he esperado aquí tan de repente Me alejo de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme tu desdichia ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien En realidad quieres volver a estar contigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que el de mí ¿Qué tal te vas sin mí? Has encontrado algo mejor Has comprendido que el amor no se improvisa Si quieres regresar Hazlo de prisa, hazlo ya Y yo también quiero volver a estar contigo Como no estábamos a mí ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien En realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que el de mí que no te va muy bien ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿Has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Si quieres regresar Hazlo de prisa, hazlo ya Y yo también quiero volver a estar contigo Un abrazo Un abrazo Manoli, otro para ti en Castillo Gracias Te vas a ver el amor Te vas a ver el amor Gracias.